El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Ciro, pasó a Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar, y le piden que le impongan la mano. Él, apartándolo de la gente a solas, le metió los dedos en el oído y con la saliva le tocó la lengua, y mirando al cielo suspiró y le dijo, Éfeta, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamente. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. La curación del sordomudo provocó reacciones muy buenas hacia Jesús por parte de los habitantes de Sidón. Todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Jesús curó al enfermo con unos gestos característicos, imponiéndoles las manos, tocándole con sus dedos y poniéndole un poco de saliva, y con una palabra que pronunció mirando al cielo, Éfeta, ábrete. El profeta Isaías había anunciado, lo leemos en el Adviento cada año, que el Mesías iba a hacer oír a los sordos y hablar a los mudos. Una vez más ahora, en el territorio pagano, Jesús está mostrando que ha llegado el tiempo mesiánico de la salvación y de la victoria contra todo mal. Además, Jesús trata al sordomudo como una persona. Cada encuentro de los enfermos con Él es un encuentro distinto, personal. Esos enfermos nunca se olvidarán en su vida de que Jesús les curó. Los gestos sacramentales, imposición de manos, contacto con la mano, unción con óleo y crisón, el signo eficaz de cómo sigue actuando Jesús. Una celebración sacramental está tejida de signos y de símbolos. Son gestos que están tomados de la cultura humana y de ellos se sirve Dios para transmitir su salvación. El episodio de hoy nos recuerda de modo especial el bautismo, porque uno de los signos complementarios con que se expresa el efecto espiritual de este sacramento es precisamente el rito del efetá, en el que el ministro toca con el dedo los oídos y la boca del bautizado y dice El Señor Jesús, que hizo oír a los sordos y hablar a los mudos, te conceda a su tiempo escuchar su palabra y proclamar la fe para alabanza y gloria de Dios Padre. Un cristiano ha de tener abiertos los oídos para escuchar y los labios para hablar, para escuchar tanto a Dios como a los demás, sin hacerse el sordo ni a la palabra salvadora ni a la comunicación con el prójimo, para hablar tanto a Dios como a los demás, sin callar en la oración ni en el diálogo con los hermanos, ni en el testimonio de nuestra fe. Pensemos un momento si también nosotros somos sordos, cuando deberíamos oír y mudos cuando tendríamos que dirigir nuestra palabra a Dios o al prójimo. Pidamos a Cristo Jesús que una vez más haga con nosotros el milagro del sordo mudo. Bendecido viernes para todos.